Y cuando entra Casino Maggi también empieza a adornar, digamos, para tener cada vez más... Y tuvieron acceso nosotros en aquella época, yo me acuerdo con Fabián Roninquillo, que era concejal, me acuerdo, por Rincón de los Aux, se quiso limitar el tema de los horarios, quiso limitar el tema de los horarios del casino, y lo sacaron con frita. Y después quiso imponer que los casinos tengan ventana, porque vos viste que los casinos son como los hipermercados, no tienen ventana y no tienen relojes. Claro, para que estés todo el día adentro. Vos vas a un supermercado y está abierto a las 24 horas, como el casino que está acá en el hipermercado, eso tiene que ver con el tema de la adición del consumo. No hay hiper, porque vos ves algún hipermercado que tenga una ventana, tiene que ver eso con el grado de consumo que tiene la ciudad de Neuquén, básicamente. Neuquén, básicamente, ¿no? Un supermercado que abre las 24 horas, un casino que está abierto permanentemente. Los casinos sobre la Ruta 22, vos entras al Alto Valle y tenés un primer casino que es en Cholechuel. Y después tenés en cada pueblo, vos tenés un casino. No, y después como ha permeabilizado la estructura social que mucha gente va a bailar ahí, o como que es la salida, che, vamos al casino, digamos, y ahí empieza como a trastocarse. Vos decís, claro, le entregás toda tu capacidad de ocio y tiempo libre a una máquina que es demencial, ¿no? Hay que escuchar una canción que se llama Money, que es de Pink Floyd. Claro. Que cómo te trabaja en el subconsciente el tema de la maquinita. De tu amigo Roger Water. No, 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 eso queda para ustedes. No, no. No, claro, vos lo conociste, Roger Water. Sí, sí, sí. Bueno, un abrazo le diste. No sé cuántos neuquinos pueden abrazar a Roger Water. Ah, sí, bueno, fue una cosa interesante, porque un tipo que viene, decís, bueno, un prócer de esto, que se siente solidizado con el pueblo mapuche, digo, merece el mayor de todos los respetos. Sí, lo vamos a extrañar, si no, pues ya cumplió 80. Sí, sí. La semana pasada cumplió 80 años. Sí, sí, me llamó justamente. Me invitó. ¿Qué le podés regalar a Roger Water? ¿Qué le podés regalar? Yo me acuerdo que había un intendente en Neuquén, que se llamaba Farisano, que falleció, que creo que él había sacado el débito, que no tuvieran débito. Y creo que lo primero que hace Quiroga cuando entra es... No, 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 Quiroga fue... Porque no, la habían sacado, tipo, no, porque la gente se patina el sueldo en horas. Claro, con Quiroga, con Martín Farisano teníamos, si bien fuimos en algún momento, tuvimos el mismo partido, cuando fue lo de que nosotros le íbamos contando lo que iba pasando en la ciudad de Neuquén, como se iban formando, ya no eran los narcos más conocidos que uno conocía en ese momento, sino como se iba armando el tema del narcomenudeo. Fue uno de los pocos intendentes, o el único intendente, que nos llamó para hablar del tema en serio, digamos, no el tema en serio, que nosotros le decíamos, mirá, nosotros como municipalidad puede llegar hasta la prevención, pero después al resto le toca al Estado provincial. El tipo estaba muy preocupado, muy preocupado porque él veía la violencia que se venía. Fue en ese... y bueno, armemos el... después se armó una ordenanza sobre prevención, pero que Quiroga nunca le dio bola, todo lo contrario, la destruyó. Quiroga destruyó todos los sistemas de salud municipales, incluido el de la prevención, digamos, ¿no? Y hoy siguen con esa misma línea, digamos, no es que haya mejorado. Es decir... ¿A Gaído lo conocías vos? No, 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 no. Uno lo conoce por los hechos. Llaman ahora en plena campaña con... habían armado un encuentro sobre adicciones. Y después las platas que se gastaron en esa Secretaría de Ciudadanía, y que lamentablemente le dieron un presupuesto y no pudieron hacer absolutamente nada, porque no solamente en el tema de la prevención, sino también en la situación de la enfermedad, digamos. Hubo presupuesto para un lugar que no supieron, no supieron conducir esa Secretaría de Ciudadanía y Prevención en las Adicciones, porque vos tenés que trabajar directamente con los operadores de calle, tenés que trabajar con un respaldo muy fuerte en la salud pública, porque acá hay que invertir. Todo eso hubo plata, pero se destinó para otras cosas. ¿Para qué querés ahora una diplomatura en las adicciones cuando vos tenés... estás hasta las manos? Lo que vos tenés que poner es en funcionamiento lo que ya estaba. Tenés que volver a recurrir a, digamos, a aquellos trabajadores que ya están trabajando. Cuando vos vas ahí a la calle Cabral, donde está ahora Adicciones, y abres de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, flaco, eso porque viene una orden de la decisión del director del hospital que tenga esa apertura. Es decir, ni hablar de lo que dejó la pandemia, ¿no? Esa es otra de los temas, ¿viste? De fondo que están. Esperemos que el gobierno, uno no tiene esperanza, pero dice, bueno, ¿viste? Hay una mujer que se llama Luciana Ortiz Luna, que es consciente, porque nosotros la hemos estado informando de esta situación. ¿La hemos estado informando? Es decir, uno de los pocos políticos que se acercó, ¿viste? Para decir, mirá, está pasando esto y esto y esto en la provincia. ¿El resto? No, uno es escéptico por el lugar que ocupa, ¿no? Claro. ¿Y por qué estructura? Es como que, está bien, vos estás al frente, pero si la caja la manejo yo, digamos, va a ser lo que debe dar la mensualidad. Los poderes son muy fuertes, Neuquén, y hoy mucho más, hoy lo ve, ¿no? Como ayer justamente hablamos con un compañero que me decía, pero esto son carteles dentro del Estado. Y sí, carteles dentro del Estado. El Casino Magic, entonces, ¿qué tiene? ¿Es como un propio Estado, digamos? Sí, sí, sí. No podés, voy, presentar una ordenanza, ponerle, che, vos no podés abrir los... No, no, de pereza. No, porque supongamos que apareciera un... Y las grandes empresas pagan, por ejemplo, Plus Petrol o todas estas empresas que sacan agua, que sacan agua acá en Neuquén. ¿Pagan el impuesto al agua? No, no pagan. No pagan. O sea, hay un montón de estructuras chiquititas que uno no las ve y están en funcionamiento muy aceitadas. Muy aceitadas, sí. El grado de, digamos, el grado de corrupción que tiene este gobierno que se está yendo, no la vamos a saber nunca porque están tapados, digamos. Y con la ludopatía, ¿cómo trabajás, entonces? Con la ludopatía estamos trabajando... En el casino de Sipo, que debe ser tremendo. Mirá, nosotros fuimos a dar una discusión hace un año atrás porque se hizo justamente un congreso sobre cuestiones adictivas y cuestiones que tienen que ver con las conductas adictivas y se hizo ahí en el casino de Chipoletti. Y decíamos con los compañeros, ¿qué hacemos? Vámonos, no, no, vamos. Vamos porque hay que dar la discusión. Y lo primero que dijo la compañera ante un gran público que había psicólogo, psiquiatra, especialista en adicciones, de estos coaches que son nuevos, digamos, la compañera le dijo claramente, de esta enfermedad no se sale nunca. Te recuperás, pero no se sale. Una compañera, que es muy emblemática acá en Neuquén porque ella recayó ocho veces. Entonces tiene con qué decírtelo. Y se lo dijo a los psicólogos y a los psiquiatras. No vengan a versear que existe consumo responsable. Porque no hay consumo responsable. ¿Consumo responsable respecto a la ludopatía? A la ludopatía. O el otro. Lo que le cambia en el viste que cada gobierno le va poniendo un nombre también a las adicciones. El consumo problemático. Antes era, decía, para no... Para suavizar el tema del consumo, digamos, ¿no? Esto también lo hemos hablado en muchos eventos que hemos hecho con el padre Paco, con otros... Con otros curas, por ejemplo, que son curas que están muy metidos, que están muy comprometidos. Y saben que estamos muy comprometidos, digamos, ¿no? Son los hechos violentos que vienen ocurriendo. Que antes uno lo vea por televisión en Buenos Aires, el tema del femicidio. Hoy por hoy lo tenemos en Neuquén. Es alarmante y es impresionante el grado de violencia que tenemos en Neuquén, digamos, ¿no? Y que no pasa por abrir las cárceles. Si no pasa por tener contención con los pibes. Un pibes no nace chorro. Entonces, si sobre eso tenés un Estado que se desentiende, sobre todo esto, sobre el tema de la prevención, de crear los clubes, ¿viste? De crear, ¿viste? Darle mayor contención y darle mayor presupuesto a los clubes que hay. Nosotros tuvimos más clubes en la década del 60 y el 70 y parte del 80 que al día de hoy. Vos tenías un club en cada barrio. ¿Vos te acuerdas que estaba el Club Barrio Nuevo? Acá tres cuadras estaba el club, me acuerdo que había un club ahí sobre la calle Fosteringham, Confluencia, Valentina. Teníamos una serie de clubes en todos los barrios. Sí, de hecho, hace un par de meses atrás hice un trabajo con Aten Capital donde los padres enojados porque están haciendo una cancha de hockey y necesitaban una escuela. Y resulta que, claro, hay un concejal que está ahí metido y, bueno, estaban las máquinas laburando en un terreno hermoso. Es decir, loco, acá una escuela gigante, ahí en la meseta era, ¿no? No, ¿qué escuela? Una cancha de hockey. ¿Qué? Todo bien con el hockey. Pero, digamos, vos necesitabas ahí una escuela secundaria por la población que está creciendo, porque, obviamente, el desarrollo que tiene un barrio, ¿no? Los hijos se van haciendo grandes. Entonces, ¿qué lo va a mandar? Desde allá, 45 minutos en colectivo para venir al centro, ¿me entendés? Cuando andan... No, 45 minutos, no, negro. Nosotros estuvimos hablando el otro día con la famosa, digamos, hay una manzana que estaba, que es la manzana 34, que está permanentemente en conflicto porque Gaido, el cráneo este de Gaido, le dio un terreno de 7 metros por 20. ¿Qué podés construir en 7 metros por 20? Y tenés todo el desierto al lado. La perversidad que tiene el intendente, ¿no? 7 metros por 20. Metí ahí a la gente que estaba ahí en la toma de la Casimiro Gómez. Y los pibes pedían una pelota de fútbol. Y vos me decías, están haciendo, ahora vos me comentás que están haciendo una cancha de hockey.